Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el emulador de Android Memu Play, la versión 7 actualizado. Lo primero que tendréis que hacer para poder descargarlo es acceder a la descripción del vídeo donde os voy a dejar un enlace que os va a llevar a la página o a mi página web donde vais a tener el enlace o directamente a la página web, pero no vais a tener nada de publicidad por nada del estilo. Bueno, aquí le vamos a dar donde pone download, esperamos a que comience a descargarse, bueno aquí nos pide si lo queremos guardar, le damos a guardar, esperamos un poco, aquí ya comienza a descargarse, ya ha terminado, completado, doble clic para poder abrirlo, si nos pide los permisos de administrador, si los concedemos y aquí ya nos abre el cuadro de instalación, le damos a aceptar, vamos a ver, le damos clic aquí y aquí comienza a descargar todos los archivos necesarios para empezar con la instalación. Si mientras en el proceso de instalación nos sale algún error como este, simplemente le dais aquí a cerrar, esperar un poco a que termine la instalación y ahora todo volverá a la normalidad. Y como veis ya hemos terminado, cerramos esto, aquí nos dice finish, le damos a finish, le damos a launch now para que inicie ahora la aplicación. ¡Gracias! 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 Vale, aquí una vez abierto, cerramos el pequeño tutorial que nos viene y ya estaría todo listo, ya podemos empezar a instalar cualquier aplicación desde que he visto. Aquí simplemente entraríamos aquí, vamos a ver, a ver si está bien, no nos da ningún problema para poder abrirnos una cuenta de Gmail o crearnos una cuenta. Lo más seguro es que al principio se tenga que actualizar, pero bueno, en este caso no ha tenido que actualizarse. Así que listo. Aquí simplemente rellenaríamos, iniciaremos sesión con nuestra cuenta de Gmail o crearíamos una cuenta nueva seleccionando aquí donde pone crear cuenta nueva. Yo voy a iniciar sesión y ahora vuelvo. Listo, ya estaría. Ya simplemente le damos a aceptar. Aquí le damos a aceptar de nuevo y listo. Ya podemos instalar cualquier aplicación del Play Store, que nosotros queramos juegos, aplicaciones, cualquier cosa, libros, películas, podremos descargarlas con este maravilloso emulador de Android. Bueno, esto es todo compañeros. Como veis es muy sencillo, no es mucha complicación. Cualquier duda, cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios. Si queréis que haga un vídeo en concreto, también me lo dejáis en los comentarios. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribíos al canal, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.